...encontrar el día domingo al mediodía, cerca de la una de la tarde, ya siendo muerto con un golpe en la cabeza o varios golpes, tapado con piedra en una ubicación de una demolición, a 100 metros de colegio. Por lo cual la policía, hoy sí entendí decir que la víctima fue dificultada, digamos, en el mismo momento que salió del colegio, cuando se lo ve caminando con su victimario, en una forma tranquila, agradable, no sé, para explicarle las cosas, porque hasta el momento que aparecía el cuerpo, todos veíamos que era una travesura, que iba a aparecer en cualquier lado, que sabíamos que estaba en la burlada, porque las cámaras no recesaban que haya salido del ámbito de la ciudad. Y bueno, la triste noticia fue el resultado final, y como les digo, es inexplicable. Un chiquito de 13 años, el victimario, compañero y amigo de Joaquín, en este momento está alojado en el complejo Esperanza, en Córdoba. Y bueno, estamos aguardando respuestas por parte de ellos y de parte de la forense, a ver cómo ha sido la muerte de esta criatura. Intendente, para ustedes, digo, para la comunidad, ¿el hecho ya está esclarecido? ¿O quedan muchas dudas sobre volando? No, la duda que queda es la causa de por qué se desencadenó esto. El chiquito confesó que había sido él, que le había dado muerte. Habría que ver qué lo llegó a hacer esto, siendo amigos, siendo un chico que no tenía problemas, aparentemente, por lo que me contaba la mamá. Un chico normal, un chico con algún, como cualquier hijo nuestro, de 13, 14 años, con la falencia de la adolescencia. No sé si ha habido alguna denuncia de bullying o algo por el estilo, o que pueda dar alguna explicación que es ilustrital y lo que pasó, pero aguardamos esta respuesta con ansiedad también para dar más tranquilidad a la sociedad. ¿Usted pudo hablar con la mamá del jovencito fallecido o del victimario? No, no, con la mamá de Joaquín. La mamá de Joaquín. ¿Entiende que pudo haber habido desatención de los entornos de algún conflicto subyacente? ¿Hay alguna referencia respecto de que episodios anteriores pueden haber marcado una señal de alarma? ¿O no había nada antes? Mirá, lo que tenemos entendido es que no... Yo le he preguntado mucho a la madre, justamente el día sábado, por el 9 de la noche, estaban haciendo una manifestación acá frente al municipio, todos los vecinos y los familiares directos. Hablé con la mamá y me dijo que no había ningún tipo de problema, que era un chico tranquilo, que hacía deporte, que no me manifestó nada. Por otro lado, nosotros sabemos que ha habido algún tipo de bullying en la escuela, pero tampoco lo puedo confirmar. Ese será motivo de investigación también. Y también veremos si ha habido algún tipo de relajamiento por parte de autoridades del colegio, pero no creo. Estamos viviendo un momento muy angustiante con nuestra juventud, sobre todo. Como te decía, al principio de la devagación social que existe, había cuenta de los males económicos, y que todo contribuye, todo es lo mismo. En fin, creo que es un todo multicausal y que no es solamente un problema particular de una persona, sino que acá hay que investigar más a fondo las causas que pueden desembocar en tragedias como esta. ¿El bullying hacia Joaquín o hacia el otro chico? No, no, hacia Joaquín. Hacia Joaquín. Que él lo había comido. Y tampoco está, tampoco que lo puedo afirmar, porque ellos también son trascendidos, y eso, vos sabés que hay que tratar todo con mucho culiado ahora, porque, bueno, esto era un polvorín. Sí. Lo que sigue, está establecido que no es un episodio clásico de inseguridad, Intendente. No, no, en este caso, absolutamente. Aparte acá es una ciudad tranquila, los casos son cortitos de algún robo, algún hurto, cosas por el estilo, pero cuando salen casos aberrantes como estos, que nos ponen en el tápice de toda la nación, nos causa espanto también a nosotros mismos, pero no es culpa nuestra y tampoco podemos sacarnos la culpa de encima, como que somos todos partícipes de una situación social que la abonamos día a día, ¿no? Sí. ¿A qué refiere? Usted cita recurrentemente la situación social que atraviesan los jóvenes, la crisis de valores, pero, sin embargo, hay cientos de jóvenes que hacen su vida, estudian, trabajan, ayudan a sus padres. ¿Por qué advierte sobre esto usted, Intendente? No, es que estamos viendo... Mirá, nosotros tenemos mesa de trabajo de... 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 alcoholismo y demás. Tenemos sentado a la escuela, a los padres, a los adolescentes, tratamos de encauzarlo, y vemos la rebeldía que existe, y luchamos día a día para que sean lo más normal posible. Los padres están en otras cosas, y la gente también a la parte económica, la gente no está pasando buenos momentos, lo sabemos todos, no existe ya, no hay diferenciación, la gente de la clase media casi no existe, el trabajo, como vos decís, está escaseando, como en todos lados del país, y hay angustias que no las podemos canalizar, y las criaturas maman de eso todos los días, y, bueno, cuando no hay una... un rector, una conducta rectora para todos estos casos, que no lo hay, vemos estas degradaciones y estos desvíos que a veces nos alarman, y vemos accionar las criaturas a las horas, a las altas horas de la noche, tomando bebidas alcohólicas, y después eso desemboca en otras cosas, y uno lucha contra todo eso como autoridad, no, por ahí no tenemos la respuesta de los padres, porque los padres están en el trastorno en otras cosas, no le dan la importancia necesaria, y, bueno, esto es lo que tenemos como degradación social, porque convengamos que la sociedad actual, las criaturas, los adolescentes, no son los mismos adolescentes que éramos nosotros, quizá, o no tan atrás, vamos viendo que día a día esto va cayendo, entonces, si tenemos educación mediocre, y la educación es también una piedra angular de todo el supuesto, que se detectan en la escuela, y en la casa, muchas cosas, cuando hay asignidad, en la concurrencia, que no haya tantos paros, bueno, acá no sería ese el motivo fundamental, pero la educación también está en una etapa, digamos, no muy brillante, y sin eso es. Aquí hay, estamos dialogando con el intendente de la Bulash, César Abdala, intendente, aquí hay una lectura también de, cómo pudo haber ocurrido con familias que se conocían, ¿no? Que entiendo que hay una relación entre los padres, que había, o no eran extrañas las familias, se conocían, había una confianza, ¿conoces si esto es así? Sí, totalmente, y eso es lo que nos consterna más, lo que nos distrae de la mente, por qué pasaron estas cosas, no sabemos qué pasó, no sabemos exactamente qué pasó por la cabeza de la criatura de 13 años, para agarrar un elemento contundente y pegarle en la cabeza a su amigo, no sabemos si ha tenido frenos, si ha sido accidental, si ha sido ex profeso, hay que investigar, indudablemente que hay que investigar, porque esto no puede quedar así nomás, porque nos alerta, nos puso una luz roja, para poder trabajar al respecto, que todos seamos partidos, porque acá no podemos hacernos los desentendidos, ni las autoridades, ni los colegios, ni la policía, ni la familia, ni los padres, etcétera, o sea, tiene que ser una, una acción conjunto, y no, que no quede en saco roto, esto porque no, no ha sido un, un hecho, un hecho más, ha sido un hecho muy grave, que tenemos que, tenemos que darle la importancia que tiene. Todo esto ocurrió, esto que se especula, ocurrió en el interior de esta casa abandonada, ¿verdad? Aparentemente. Aparentemente, sí, porque además, porque usted contó que, el jovencito también hizo después, porque uno puede tomar una decisión equivocada, pero después, ante la evidencia de lo que había hecho, intentó ocultar su responsabilidad, eso es lo que más raro en un chico de 13 años, ¿no? Sí, tenía en su poder el teléfono de la víctima, y no le podían sacar, y daba respuestas evasivas, la policía me comentaba, el jefe de policía, que no podían actuar más, en lo que corresponde, porque era un menor, ¿viste? Y hay que tratar con mucho cuidado, vos sabés que en muchas cosas, que la policía está frenada de actuar, por los códigos de convivencia que tienen actualmente, y bueno, pero se ha tratado de hacer lo mejor posible, y creo que ha habido, que ha habido... ¿Intendente? ¿Se cortó? Bueno, está bien. Sí, ahí estamos, no, se interrumpió en el que ha habido, usted cuando hablaba de la actitud de la policía, ¿qué ha habido? Y ahí se cortó. No, no, que digo que la policía está, actuó como corresponde, con las armas que tiene, en su haber, para poder resolver lo más rápido posible, estábamos todos preocupados, acá no ha habido nadie que mire para su lado, ni tampoco hemos cubierto a nadie, ni ha habido terceras personas involucradas, estos tienen un hecho fortuito, inexplicable, aberrante, que nos pone en vilo de toda la sociedad, y nos pone en la vidriera, como te dije, de todo el país, lamentablemente. Para finalizar, Intendente, ¿usted cree que amerita, a partir de este episodio, tomar alguna decisión de política pública? Nosotros somos muy respetuosos de las políticas públicas, nacionales y provinciales, nosotros tenemos trabajo permanente, como te decía, con la mesa de adicciones y alcoholismo, trabajamos con las escuelas, trabajamos previniendo enfermedades, todo lo que tiene que hacer el municipio, lo hace con mucho hínco, con mucho trabajo profesional, no es para alabarme ni nada por decir, sino porque se hace lo que se debe hacer. Lo que sí hay cosas que nosotros no podemos manejar, es que la inimputabilidad de las personas, el trabajo que se tiene que hacer, la materia de educación, no la dictamos nosotros, tendrán que revelar toda esta cuestión, la disciplina, ustedes saben que una maestra o una profesora no puede regañar a un alumno porque es fácil de sancionar el profesor y no el alumno, cuando los alumnos manejan la situación y no los profesores. Así que bueno, hay muchas cosas que están subvertidas y que no deben ser así, porque vemos que los resultados no son buenos, no porque este caso aberrante que tenemos nosotros haber desembocado así, no porque estamos viendo a diario situaciones que no se condicen con una criatura, con un adolescente, de acuerdo a la edad que tiene, con los niños, en fin, estamos viendo muchas cosas raras y creo que la descavencia es inevitable que seguimos con la misma asesitura. El último, intendente, agradeciéndole su tiempo y su predisposición. La mamá de Joaquín se está quejando de que se tardó demasiado en acceder a las imágenes para ver qué había pasado con su hijo. ¿Esto fue así? ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién maneja la central de monitoreo? Si es que esto ocurrió, ¿no? No, no, no. No creo que sea así. Aparte de la investigación por parte de la policía es muy hermética. Ni nosotros como gobierno municipal hemos intervenido ni interferido. circularon algunas imágenes de chiquitos caminando por la calle acompañados con el amigo por la calle que va directo a su cabalzo, digamos así, porque son 100 metros que los separan de la escuela. Iba de una forma contenta, tranquilo, no había ningún tipo de imagen que revele otra cosa. pero nosotros no somos los que manejan toda esa parte y han pedido a las cámaras particulares del sector para que no... para buscar algún indicio porque estábamos realmente en asco porque no sabíamos que no había un motivo fundamental que nos determine que chiquitos se han leído, se había ausentado, se había querido escapar, etcétera, etcétera. Lo que puede pasar se ha pasado muchas veces. no en nuestras zonas sino en todos lados, o sea que el adolescente puede tener otra respuesta a los incentivos que tiene y bueno, no nos dábamos cuenta pero la policía todo como tenía que aclarar creo que no se puede hacer mucho más, o sea, no entiendo la ansiedad que se han tenido los padres porque la teníamos todos porque era una cosa muy rara que un niño de 14 años la madre decía pueden haber acá puede tener razón en área de qué para sacar qué cuando no había ningún tipo de relaciones con extraños ni con terceros etcétera, etcétera. Fue una cosa muy difícil y te digo pasarla desgraciadamente terminó como terminó. Intendente, gracias por este contacto y lamentamos mucho ser convocados por esta situación a prestarle anterior atención a lo que ocurrió en la Bulash. Esperemos que la próxima sea una situación mucho más altruista. Muy amable, Intendente, por su predisposición. Realmente, gracias a ustedes. el Intendente de la Bulash César Abdala. Bueno, dando cuenta de las características del episodio, recuerdo, me hizo acordar un caso en Londres, ya lo voy a googlear, en Inglaterra donde dos menores también mataron a un chico, fue un proceso inexplicable para la sociedad inglesa, ya lo voy a precisar porque tengo vagamente esta cuestión que se torna mucho más inexplicable, ¿no? Uno entiende que con los adultos o los adolescentes es un poco más grande porque acá los ponemos como adolescentes pero son chicos, 13, 14 años, son chicos, ¿no? Es cierto que están todo el tiempo expuestos a el uso indiscriminado de las redes y de ver ahí expresiones de toda índole sin filtro alguno porque la verdad eso es lo que pasa, ¿no? sin filtro alguno hoy se hace muy difícil evitar que los chicos entren en las redes y que uno tenga un control por mal que haya filtro en las redes cuando digo en las redes no me estoy refiriendo a Facebook, Twitter esas cuestiones los chicos las tienen mucho más asumidas, ¿no? Hay una una lógica mucho más difícil de explicar, ¿no? Y esto es parte de una situación que no deja de conmover. Acá Mayra me ayudó con la búsqueda de la información de Londres, el asesinato de James Bulger fue un sonado caso criminal británico que llegó a los titulares mundiales en 1993, el secuestro y asesinato del 12 de febrero de 1983 del niño de casi 3 años James Patrick Bulger oriundo de Bull cerca de Liverpool fue secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de 10 años de 10 años esto ocurrió en 1993 ¿no? 1993 cuando entrevistaba al intendente me acordaba de ese episodio porque también fue parte de una situación inexplicable chicos de 10 años matando torturando y asesinando a uno de 3 bueno aquí uno de 13 con uno de 14 lo que pasa es que la proximidad ¿no? para quien hemos ido a la Bulaya es un pueblo como es cualquier pueblo de la región donde todo se conoce un poquito me van a decir los la Bulayenses que no es un pueblo es una ciudad es como Río Cuarto que es una gran ciudad pero todavía tiene prácticas de pueblo en algunos ámbitos nos seguimos conociendo todos aunque ya se ha hecho más grande Río Cuarto como centro urbano es terrible lo que ha sucedido y también insisto esto es terrible también que se haga política carroña con este caso ¿no? pobre gente la que apela ese recurso pobre gente no no ¡Gracias!